¡Suscríbete al canal! Música Cuando él nació, su madre murió Y el mundo entero desolvidó No veía el futuro, le gustaba el rol Bandeaba conmigo, nunca lo olvidé Muchacho alto, moreno barco, melena larga, le llamábamos yo Él corría por las calles, bañado en chuto Y una larga cinta, colgábate Música Mas un día dormido en el parque quedó Después de un suspiro, ya no regresó Yo grité aterrado, no te vayas yo Bandeaba conmigo, nunca lo olvidé Música Música Muchacho alto, moreno barco Melena larga, le llamábamos yo Él corría por las calles, bañado en sudor Y una larga cinta, colgaba de él Música Música Mas un día dormido en el parque quedó Después de un suspiro, ya no regresó Yo grité aterrado, no te vayas yo Bandeaba conmigo, nunca lo olvidé Música Hoy que miro al cielo, su estrella cayó Mas ya no estoy solo, conmigo está yo Mas ya no estoy solo, ahora corro yo ¿Qué tal banda? Y continuamos aquí en las sesiones en acústico Para toda la banda de discos y cintas Denver para el mundo Queremos presentarles una canción emblemática De la banda y de nuestro barrio Para todos aquellos mexicanos y centroamericanos Que alguna vez les ha tocado rifarse en las vías del tren El tren Música Música No sé por qué Solamente se marchó Sin decir adiós Música Oscurecía Tomó su maleta Y se fue Sin decir adiós El tren camina lentamente por la vía Música Y él por su vida En su mente lo recuerdo Hoy no quiere mirar atrás Solo él sabe lo que pasó Solo él sabe lo que vivió Solo en sus recuerdos En un martirio convirtió Oh, 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 oh Música No sé por qué Tiene el tren Tiene el tren Gracias por ver el video 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 No es justo mamá De verte Gracias 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 por ver el video